Con este último out se coronó campeón el equipo de respuestos al MIR Jerusalén, integrado por trabajadores y compañeros policías, quienes por dos días compitieron en el torneo de softball Fiestas Patria 2023. Organizado por la institución policial y la comunidad. Logro más de nuestra institución, bajo el lema de unidad con las familias, las comunidades. El barrio San Luis siempre nos ha acogido a nosotros. Nuestro bien gobierno impulsa este tipo de actividades. Y esto es dentro del marzo del 44 años de constitución de nuestra gloriosa Policía Nacional. El torneo reunió a 32 equipos representativos de la institución policial, barrios de Managua y empresas privadas, resultando ganadores de los primeros lugares, los conjuntos de respuestos al MIR Jerusalén, Vicky Bar y Los Amigos. Además se reconoció a los mejores jugadores, patrocinadores y colaboradores de este evento. Damos gracias a Dios primero que ganamos, fue un equipo bien competitivo y tuvimos la victoria. Gracias a cada uno de los muchachos que pudieron aportar un granito de arena a cada uno y al apoyo siempre de la policía. Esta es una fiesta para la familia, fiesta para el pueblo, que nos merecemos. Porque día a día trabajamos tan duro que nos merecemos un descanso. Y qué mejor descanso es lo que nos gusta hacer, el deporte que el gobierno ha promovido. Este año fue mejor porque la primera edición terminó antes y hubo bastantes equipos de 32, por lo menos que vamos en tercer lugar. Agradeciéndole mucho y dándole gracias a Dios por este lugar. Entre el 14 y 15 de septiembre se desarrolló esta actividad deportiva que se ha convertido en una tradición en el marco de la Jornada Azul Celeste, conmemorando así los 44 años de fundación de la Policía Nacional. ¡Gracias!